Soldados de Florencia, enfermeros de combate, fueron movilizados hacia el Departamento de Amazonas con el fin de apoyar en ayudas humanitarias y atención médica a pacientes con COVID-19 en esa región. Un grupo de enfermeros del Departamento del Caquetá fue movilizado hacia el Departamento del Amazonas como parte del apoyo humanitario y atención médica a las familias afectadas por el coronavirus para trabajar en los hospitales tanto de Puerto Nariño como el Hospital San Rafael de Leticia y de igual manera de esa manera sumarse al equipo médico de ese departamento. Como soldado, mi filosofía siempre ha sido ayudar a las personas. En este momento nos dirigimos al Departamento de Leticia de Amazonas para poner nuestro conocimiento y sabiduría al servicio de la comunidad y de nuestros héroes en la contención y prevención del COVID-19. Pese al riesgo que corren estos enfermeros de combate al irse a esa zona altamente contagiada y de riesgo por el COVID-19, ellos aseguran que cuentan con toda la disposición para ayudar a salvar vidas. Otros cinco socorristas que se suman a los cinco que ya están y que se suman a todas las tareas que está haciendo el Batalón de Prevención y Desastre número 80, que está haciendo la Brigada de Selva número 26, todo el trabajo que venimos desarrollando con las comunidades, con la alcaldía, con la gobernación, con el hospital, con las diferentes entidades y las otras fuerzas en el municipio de Leticia. Por ahora estos enfermeros de combate del Ejército Nacional se enfrentan a una de sus misiones más difíciles, el coronavirus, un enemigo silencioso pero que está acabando con muchas vidas en nuestro país.